El presidente del gobierno, ya lo saben todos ustedes, ha anunciado que sigue. Ha dicho que se queda en la Moncloa para defender la democracia. Seis análisis rápidos sobre lo que ha querido transmitir el presidente. Primero, estamos ante un enorme ejercicio de opacidad. Ha sido una intervención institucional, sin preguntas, sin periodistas, sin fotógrafos. Es decir, un inmenso acto de propaganda. Dos, victimización. Si merecía la pena soportar el acoso que desde hace 10 años sufre mi familia, a cambio de presidir. El presidente del gobierno ha dicho, mi mujer y yo llevamos 10 años siendo acosados. 10 años sufriendo. Se confunde un acoso con la legítima crítica democrática y la legítima acción de los medios de comunicación. Tres, nula autocrítica. Nula autocrítica. Nadie en la izquierda, nadie en el PSOE, nadie en el gobierno ha atacado a familiares de líderes de la oposición. ¿De verdad? Cuatro, sentimentalismo tóxico. El presidente del gobierno ha querido agradecer los mensajes emotivos, los apoyos emocionales que ha recibido de su partido, en Ferraz, el pasado sábado, de todos sus alcaldes del gobierno, de Pedro Almodóvar, del mundo de la cultura, el mundo de la cultura más afín al Partido Socialista. En fin, apelaciones a lo emocional, como hacía en su carta. Nada racional, todo emocional. Cinco, megalomanía. Ha dicho el presidente. Mostremos al mundo cómo se defiende a la democracia. Se ha presentado como un líder ante un movimiento reaccionario mundial. Él es, así lo ha dicho, el defensor de la democracia. ¿Tiene previsto llamar al líder de la oposición, al señor Feijóo? ¿Tiene previsto ir al Parlamento a que los partidos legítimamente elegidos, los representantes legítimamente elegidos, defiendan la democracia o la democracia soy yo? La democracia es Pedro Sánchez. Conclusión. Ha dicho Sánchez que esto es un punto y aparte. Tendrá que demostrarlo. Tendrá que demostrar que lo que quiere es defender la democracia y no defenderse a sí mismo. Porque lo que ha hecho hoy es un enorme ejercicio de búsqueda de impunidad. ¿Quién se va a atrever hoy en España a criticarlo? ¿Quién se va a atrever a poner en duda las políticas del gobierno de España? Por lo tanto, y acabamos, esto es el fin de la primera parte. ¿Alguien en el Partido Socialista le va a llevar la contraria ya a Pedro Sánchez? Acaba el sanchismo, empieza el todo sanchismo. Gracias por ver el video.